de la ciudad de la ciudad de Seguimos hablando de incendios forestales porque esta situación se registra durante este mes de enero, pero también hoy se reporta otro incendio forestal en un terreno baldío. Nos trasladamos hasta Sonda 9 Capitalina, donde nuestro compañero Marvin García se ha movilizado y nos trae mayores detalles de este siniestro. Adelante Marvin, te escuchamos. Buenos días, compañero, buenos días, amigos televidentes. Información que tenemos y es que bomberos voluntarios fueron alertados acá a un sector de la zona 9 Capitalina, en donde en un terreno baldío se provocaron un incendio, aparentemente, personas que ingresan hasta ese sector y consumen diariamente el licor. Ellos trataban de hacer una fogata, pero la misma se salió de control y, como usted puede observar, los árboles quedaron quemados y se amenazaba con propagarse a esta vivienda que usted lleva en su pantalla. Afortunadamente, bomberos voluntarios han movilizado una de sus motobombas y lograron controlar el siniestro. Alfredo Catalán está con nosotros para que nos pueda explicar. Alfredo, y es que este es el segundo escenario que se hará el día de hoy. Así es, gracias por la entrevista. Queremos informar que varios vecinos de la Avenida La Castellana y Quinta Calle de la Zona 9 dieron aviso a bomberos voluntarios de un incendio que se registraba en el interior de un terreno baldío, acá en la dirección mencionada. Cabe mencionar que este ya es el segundo siniestro que se provoca en horas de la mañana. En horas tempranas también se provocó un incendio en una vivienda, la cual estaba deshabitada, por lo cual también bomberos voluntarios hicieron acto de presencia utilizando alrededor de 10 mil galones de agua para poder sufocar las llamas. En este lugar, según indicaron personas curiosas, observaron que personas en situación de calle se encontraban haciendo una fogata, pero se les fue de control. Cuando observaron esto, salieron corriendo y las personas que estaban acá, los vecinos, dieron aviso a bomberos voluntarios para poder apagar este fuego. Muchas gracias, Alfredo Catalán, ya escucharon ustedes, amigos televidentes, muy temprano se dio también un escenario, como lo había mencionado, en la zona 6 capitalina y los bomberos voluntarios también acudieron a este sector, mientras que acá en la zona 9 también se dio este conato de incendio, como ustedes pueden observar, acá movilizaron esta motobomba y el abastecimiento de los bomberos voluntarios para poder controlar las llamas. Juan Carlos Calderón en cámara, yo soy Marvin García, regresamos, Estudios Centrales. Muchas gracias, Marvin García, por estos detalles de este incendio que se registró en este caso en un terreno baldío, estamos hablando de que los bomberos voluntarios mencionaron que la amenaza de este incendio es que se propagara por los fuertes vientos, así que Marvin García nos amplió estos detalles y también tenemos más información.